Con respecto a lo que se ha incrementado la asistencia de hombres, no seguimos batallando con este sector, que acuden pocos, la verdad. Pero mantenemos un padrón regular, aproximadamente de 370 sexoservidoras semanalmente, de los cuales 4 son hombres en este momento. Fluctúa, incluyendo los hombres, sí. Fluctúa, baja un poquito, sube un poquito, pero ahorita hemos cerrado la semana pasada con 372. Y lo hemos mantenido, tenemos regulares a algunas sexoservidoras que acuden, y aparte de eso les damos capacitación y cursos y pláticas dentro de las instalaciones, en medida preventiva, tratando de que conozcan los riesgos que conllevan la práctica del oficio que tienen, y también de otros temas de salud emocional y algunos temas de interés para ellas en particular, que solicitan.